Ok, tengo un problema con YouTube, no entiendo cómo funciona este sistema o este logaritmo de YouTube. Acabo de subir un video ayer de una experiencia ayunando con mis amigos y no funciona, nada más tiene 5 mil vistas en un día y somos 120 mil personas, o sea, no entiendo esto de dónde están las otras personas o YouTube no recomienda mis videos o qué onda, pero que ves este video, vaya a checar el video, los otros videos también cuando fui a Vallarta en la moto, en el Oxxo, en Vallarta, en los videos de Vallarta también, no tienen buenas vistas, no entiendo por qué, cada uno tiene como 10 mil vistas, o sea, yo no entiendo eso de que somos 120 mil personas, que ves este video, no sé, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, porque no sé por qué YouTube me está poniendo mis videos así como muy abajo o muy atrás, así que ayuda, quiero ayuda, ayuda, mucha ayuda, ok, los agradezco mucho y nos vemos pronto en otros videos.